El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, no ha dejado de hacer campaña. Uno, dos, tres, por mí y por todos mis descendientes podría ser el lema. En un spot, Yúnez dice que, aunque no con los resultados que quisiera, combatió con rigor a los delincuentes. Bueno, no sé a qué le llame rigor, porque en 2017, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, todos los delitos crecieron en su estado. Peor que con Duarte, pero está rudo. ¿Qué ha hecho entonces Yúnez? Durante la tragedia de los sismos, por ejemplo, aparecieron bolsas llenas de despensas para damnificados con el lema Yúnete. Respondió rápido ante las críticas, se deslindó y corrió a sus subalternos. Ahora, con motivo del informe de gobierno, apareció en anuncios donde se lee Me comprometí a hacer justicia y logré recuperar parte de lo que se robaron. Ahí se ve a él y a Javier Duarte y a Javidú le agregaron un antifaz. Bueno, para que no quede duda quién es el ladrón. Qué bueno que atraparon a Javier Duarte, pero qué mal que le dieron tiempo para huir, que lo detuvieron y no tocaron ni con el pétalo de la duda a su esposa Karime. Y que no confiscaron más de los 722 millones de pesos, aviones, ranchos y casas que informó tener la administración veracruzana. Falta. Por cierto, ¿fue una negociación política con el gobierno federal, a través del entonces procurador Raúl Cervantes, la que permitió que Yunes Linares dispusiera de lo incautado y no la tesorería y el SAE? ¿Le debe a los peñistas el poder sacarse la foto junto con el caco Duarte y publicitar que logró recuperar algo del botín? Digo, para saber cómo andan los estados de cuenta de favores políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!